¿Sabías que según la OMS el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo? El mayor problema es que como en sus inicios esta enfermedad es asintomática, hay mucha gente que no sabe que la padece. Es por eso que es muy importante conocer más al respecto para poder prevenirla, así que atentas en casa mamitas. Y ahora ya nos encontramos conectados con nuestra especialista. ¿Cómo está? Bienvenida. Para empezar cuéntenos, ¿qué es el glaucoma? Hola Sofí, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Vites, médico oftalmólogo especialista en cirugías de catarata y glaucoma. El glaucoma es una enfermedad crónica que lastimosamente lleva a nuestros pacientes a la ceguera irreversible. Las causas del glaucoma pueden ser muy diferentes. Una de ellas es cuando el sistema de drenaje del humor acuoso no llega a desarrollarse correctamente. Otra causa es la edad, ya que es un factor de riesgo importante frente al glaucoma, especialmente a partir de los 40 años y multiplicándose a partir de los 60 años. El glaucoma también puede ser consecuencia de un traumatismo ocular. Y por último, otros factores que predisponen a sufrirlo es el tabaquismo, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. El glaucoma es, junto con las cataratas, una de las principales causas de pérdida de visión y ceguera. Se estima que el glaucoma afectará a 80 millones de personas durante este año y a 111.5 millones en el 2040, según la Organización Mundial de la Salud. Y especialista, ¿cuáles son los tipos de glaucoma? Tenemos varios tipos de glaucoma. Uno de ellos es el agudo, al que se tiene que acudir inmediatamente a un centro especializado porque nos lleva a la ceguera. Y el glaucoma crónico, que también nos va a llevar a este tipo de baja visión, que es la verdad muy lamentable porque no tiene tratamiento, sino es un tema preventivo. Pero que es crónico, que quiere decir que yo voy a tener que llevar un tratamiento paulatino, que va a ser desde que me diagnostican el glaucoma hasta que Dios me dé vida. Y ahora coméntenos, ¿quiénes pueden padecer de esta enfermedad? Pacientes que tenemos antecedentes de familiares directos con glaucoma, no vamos a tener ningún síntoma. Es por tanto importante el tema de la prevención, les vuelvo a repetir. Lo otro, los miopes altos, los que tenemos medida alta, también podemos sufrir de glaucoma. Y también las personas de raza blanca tienen tendencia a hacer glaucoma. Importante información que debemos de tener en cuenta para saber quiénes son más vulnerables ante esta enfermedad. Es por eso que debes de tomar nota de los siguientes consejos. Mantener un peso saludable según la edad, estatura y género. Mantener la presión arterial en un nivel normal y controlar otras condiciones médicas como la diabetes. No fumar. Limitar el consumo de cafeína a niveles moderados. Algunas evidencias médicas sugieren que altas cantidades de cafeína pueden aumentar la presión ocular. Realiza ejercicio todos los días, desde actividades físicas como caminar, nadar o trabajar en el jardín, hasta labores domésticas. Evitar la sobreexposición a la luz solar con el uso de gafas de sol, sombreros y cuando se esté al aire libre. Realizarse exámenes de la vista completos y regulares. Asimismo, consultar con un oftalmólogo si se notan cambios en la visión. Luego de ver estos consejos que espero que ustedes pongan en práctica en sus casas, doctora, por favor, coméntenos más sobre el aumento de casos de glaucoma en nuestra región y qué se puede hacer al respecto. Mira, comentarte algo bastante peculiar. En realidad el glaucoma siempre ha existido, pero no se ha diagnosticado a tiempo. Al no tener muchos síntomas, porque a veces los pacientes consideran que el glaucoma es que les duele los ojos o que se ponen rojos, para nada hacer glaucoma y no nos da ese tipo de síntomas. Nos da síntomas de baja visión cuando es muy avanzado. Por lo tanto, es que no se estaba haciendo el diagnóstico oportuno, no solamente en la región de Junín y Huancayo específicamente, sino a nivel de todo el Perú. Es importante, te repito, Sofi, que nosotros mismos tomemos conciencia de lo que es el glaucoma, una enfermedad que nos va a llevar a la ceguera irreversible. No hay tratamiento alguno, o sea, no hay cirugía, no hay gotas, no hay lentes que puedan remediar este problema o esta enfermedad si es que no le diagnosticamos a tiempo. Y para eso estamos nosotros. Muchas gracias. Y ahora, por favor, coméntenos cuáles son sus últimas recomendaciones para poder prevenir esta enfermedad y para más consultas, ¿en dónde la podemos contactar? Les recomendamos el tema preventivo, es decir, pueden ustedes acudir a estas instalaciones totalmente modernas y con última tecnología, oftalmovites. Estamos para servirlos de lunes a sábado, previa cita sí, porque tenemos que tener mucha precaución con el tema ahora de la coyuntura en el que estamos viviendo. Los esperamos. Muchísimas gracias a nuestra especialista por todas esas recomendaciones. Ya saben que es súper importante cuidarnos y cuidar también la salud de nuestra familia, sobre todo con esta enfermedad que es silenciosa y bastante peligrosa. Y ahora sí, nos vamos a una breve pausa comercial. ¡No se muevan!